Hospital informa que Vicente Fernández está conectado a un ventilador y se mantiene grave. El día de hoy el equipo médico que atiende al famoso Charro informó mediante sus redes sociales que don Vicente aún se encuentra grave pero estable en relación a sus signos vitales. Asimismo dieron a conocer que dependía completamente de la ayuda de un ventilador pues su respiración era nula. En cuanto a sus funciones cerebrales el cantante se encuentra sin ningún daño. Tan solo los médicos esperan su pronta recuperación de la movilidad para implementar de inmediato terapia física y pulmonar. Además destacaron que en este momento Fernández se encuentra sedado y está en observación. Recordemos que don Vicente tuvo una caída en su rancho Los Tres Potrillos por lo que fue trasladado a un hospital privado y operado de emergencia en Guadalajara. Esperemos y pronto las redes sociales se llenen de buenas noticias referente a la salud del querido intérprete. La salud alemana